... Recibimos la llamada de un accidente acá enfrente de la Fiat por aire de Malvinas, al 1400. Efectivamente hubo una persona fallecida por el accidente. Ya cuando llegamos estaban ya signos vitales, así que procedimos junto a Defensa Civil a hacer las reanimaciones. Y bueno, hasta que llegó el personal del hospital y bueno, constata el fallecimiento. En este caso fue un choque frontal, ¿no? Sí, según lo que dice el otro conductor, se le cruzó el vehículo. Pero bueno, son cosas que ahora la policía va a trabajar en eso. En un primer momento, aún así, se la sacó del rodado y se intentó reanimarla, ¿no? Sí, se sacó del vehículo para reanimarla y bueno, hasta la espera del hospital. Ya se hace técnica de RCP, ¿se utiliza el desfibrilador? Sí, se usó el DEA para reanimarla, pero no detectaba signos también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!